Pero hay una posibilidad de que vaya a River. Gustavo, físicamente, ¿Maidana puede jugar en el River de Gallardo? Yo estaba viendo que los jugadores de River que se fueron con Gallardo, ninguno volvió. Salvo Rojas, el chino Rojas, ¿qué se fue? ¿Apréstamo? Salvo Ariel Rojas que se fue en su momento, en la Copa de 2015. No, se fue definitivo, después volvió. Ah, se fue a Cruz Azul y volvió. Exactamente. O sea, el chino Rojas fue el único jugador, porque Moreira no lo cuento. Pero se fue con el Paz en su poder. Y River, cuando él quiso volver, le dijo, si volvés con el Paz en tu poder, volvés. Y por eso pudo regresar Rojas. Bueno, fue el único jugador, Mirá, Barovero, Mercado, Maidana, Bungioni, Sánchez, Craneviter, Rojas sí, Pisculici, Teo Gutiérrez, Mora, Alonso, Alario, Viudés. El Pitti. El Pitti, no volvió ninguno. No. Balanta. Yo tengo una pregunta más interesante para hacerle a Jarroch. ¿River tiene plata hoy para traerlo a Maidana? Un tipo con experiencia. Y hay que ver qué Maidana tenemos, ¿no? Porque yo creo que en Toluca, me parece a mí, no tengo la información, por eso quiero verlo. En Toluca no anduvo ningún argentino. Bueno. Ni Tobio, ni Maidana, ni Cilioti. Tenés el problema de la altura. La adaptación a la altura es un tema bastante complicado. Y Toluca es lo más alto de México. Yo no sé, yo no sé cómo está hoy Maidana, por la exigencia que impone Marcelo día a día en los entrenamientos. Entonces yo no sé si hoy Maidana está para soportar ese ritmo. Te doy un dato y seguís, Leo. Contrás en el fondo, ¿no? Jugó 49 partidos en la temporada en Toluca. Es decir, viene con continuidad. ¿Es un deseo del entrenador o es un deseo más de lo que sucede alrededor? La prioridad de Gallardo es un central zurdo. ¿Qué pasa? Entre lo ideal y lo posible... Por eso llamó a rojo. Tal vez, claro, por eso fue llamado a rojo. Porque obviamente entraba dentro de esas características. Ahora, entre lo ideal, que es un zurdo, y lo posible, que es esta aparición de Maidana, esperemos. Hay muy pocos central zurdos en el fútbol argentino, ya en el fútbol argentino es muy poco. Lo bueno que tiene Maidana es el conocimiento en el club. Digamos, si está bien en lo físico, se va a poner la camiseta y va a poder jugar. No necesita esa aparición. O sea, la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene de los compañeros y del entrenador, ¿le hace suplir la magma física? Porque, a ver, que sufre de la rodilla Maidana, lo sabemos hacer. Está bien, está bien. Creo que el hijo de otro equipo por plata. Está bien. No, yo no creo. No creo que el hijo de otro equipo por plata. No es un tema plata. No es un tema plata. Yo creo que hoy por hoy, si él tiene la posibilidad de volver a River, va a querer volver a River. Sí. Y si elige estudiante, para mí elige estudiante para no poner en la mesa todos los regaminos. Para no poner el título. Sí, sí. Para no poner el título. No, por plata, no. Ya está, ya la hizo. Yo te digo, para mí es el tema del día a día. La exigencia que él tiene con el día a día, si se le inflama la rodilla, si no se le inflama, si llega perfecto al fin de semana para poder... Es difícil imaginarse en River a Maidana y a Pinola otra vez como la pareja de centrales. Y también el estilo, ¿no? Porque no es lo mismo una vuelta a River, que Marcelo juega prácticamente con los centrales mano a mano con los punta, a un equipo de estudiante de la plata que va a tener al ruso Sieliski, que probablemente sea un 4-4-2 más tradicional, con la línea más junta, con la línea de los centrales más pegada al bordelaria. Y los desplazamientos hacia atrás son mucho menores que los desplazamientos hacia atrás de 50 metros para el recorrido. Tal cual. Ahora, si llega Marcelo, no hay ninguna duda que va a tener que pelear por el puesto, porque Gallardo con el apellido no le da la titularidad a nadie. El tema es si tenés ganas de volver a esa exigencia, porque se van por una cosa y vuelven por otra. Entonces, vamos a recorrer un poco el camino de Maidana-Portoluca y lo que hizo en River, en un rato. Vamos a hablar de Rojo y el vestuario de Boca. Vamos a hablar del vestuario de Boca, porque hoy nos contaban que el Consejo de Fútbol va y dice, muchachos, la nota de Tevez no gustó. Cuando Tevez dice, no me hablo con el Consejo de Fútbol, lo de Paul Fernández nos hizo daño. Eso puede haber sido lo más duro, ¿no? Sí, porque aparte es una decisión de ellos, una decisión de ellos que tomaron el Consejo de Fútbol, que Paul Fernández nos siga, y entonces nos gustó. Y creo que Bermúdez, Bermúdez fue al vestuario y dijo, muchachos, basta estas notas. Y creo que Tevez dijo, pará, tengo 37 años, no vas a decir a mí lo que tengo que decir. ¿El problema son las notas o lo que...? Lo que dice la nota. Y lo que pasa adentro. Si te hubiese dicho, me encanta Bermúdez... No, 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 pero me refiero a esto, Gustavo. El problema es hablar o el problema es mirar lo que te está pasando adentro. Porque el Consejo puede decir, no hablen. Pero si ellos no hablan, quizás el lío está igual. Para mí el tema de fondos tiene que ver con las reglas claras. ¿Por qué? Si en un plantel se determina que no hay notas hasta que lo anuncie el jefe de prensa y va un jugador y habla cuando quiere, por más que sea Tevez, que sea Messi o cualquiera, si hay reglas dentro de un plantel, hay que respetarlas. Y tal vez, al margen del continente, ellos pueden haber influido. Porque, por él, que Boca no habla más hasta diciembre. ¿Los líos no los tiene? En la pretemporada no van a hablar más. La bajada de línea es que en pretemporada no hablen más los jugadores. ¿Los líos están o no los están? El problema es ese, que Tevez habló y expuso las últimas malas decisiones del Consejo de Fútbol. Tevez fue la otra que regaló el solvazo, porque antes Carritos habían hablado izquierdos, Salvio y Zárate, en las vacaciones. No fue el único Tevez. Pero Tevez apunta al Consejo. Claro, ellos habían hablado de lo futbolístico, de cómo habían jugado ellos con Santos. Acá Tevez habla del Consejo de Fútbol, que no tiene diálogo, y que lo de Paul Fernández fue determinante para no ganar la Copa. Entonces el Consejo dice, bueno, soy responsable entonces.